Las nubes de tipo bajo han sido las protagonistas a lo largo de la mañana en la cara norte de las islas, especialmente de las de mayor relieve, incluso nos han dejado algo de lluvia débil. Estamos viendo imágenes desde la zona de San Sebastián, algunas lloviznas que llegaban a rebasar la zona del nordeste y el viento que sopla del norte-nordeste con intervalos de fuertes rachas locales en la capital gomera, superando los 50 kilómetros por hora. Si nos vamos a la isla de Gran Canaria, la panza de burro nos acompaña todavía a esta hora de la tarde por el norte y la capital incluso nos ha dejado también algo de lluvia débil, especialmente en zonas de medianía. Nada que ver con el ambiente soleado y caluroso que disfrutamos en los municipios del sur, del oeste y la cumbre, donde algún termómetro a esta hora de la tarde ronda los 30 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las nubes son las protagonistas hoy en el archipiélago. Nos han dejado algunas precipitaciones, precipitaciones que en principio no esperamos el fin de semana, aunque no son descartables algunas botas el sábado y el domingo, sobre todo el domingo, en islas como Fuerteventura o Lanzarote. Enseguida lo vemos. Hemos tenido algo de lluvia débil, la pasada madrugada y a primera hora de la mañana. Estamos viendo los registros más destacables de precipitación en el archipiélago. Destacan, por ejemplo, los más de 10 litros por metro cuadrado en las zonas de medianías de Anaga, en el nordeste de Tenerife, en Tacoronte 4,5 litros, también en la zona de Ravelo, en torno a los 4,5 litros también en Moya y hasta 4 litros por metro cuadrado. Ha llegado a contabilizar el pluviómetro en el Cedro, en las medianías del norte de la isla de La Gomera. ¿Qué es lo que tenemos? Intervalos de nubes bajas. Las vemos a través de la imagen de satélite. Abundantes en todo el norte del archipiélago, a la cara norte de las islas más montañosas, también por el norte de la isla de Lanzarote. Y tenemos también esa dana al oeste del archipiélago que en principio no va a afectar a las islas. Seguimos bajo el régimen de alicio. Si cambiamos de imagen, nos acercamos al archipiélago a través del canal visible. Vemos ese manto de nubes bajas en toda la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Han dado paso al sol en parte de Fuerteventura, también de Lanzarote, aunque persisten especialmente en las caras norte y oeste, al igual que en la isla de La Graciosa. El fenómeno más significativo a lo largo del fin de semana va a ser el viento. Va a perder intensidad el alicio, girará componente norte y en general va a soplar moderado. Será más intenso mañana en vertientes este y oeste de las islas más montañosas, en Tenerife también afectando al sur de la área metropolitana y también en zonas de interior o en la península de Jandía, en la isla de Fuerteventura. El domingo incluso perderá un poco más de intensidad, velocidades medias que en muchos casos no van a superar los 20 o 30 km por hora. Vemos con detalle isla por isla la previsión para este sábado. Seguiremos con muchas nubes de tipo bajo por el norte y el nordeste de la isla del Hierro. Con el resto disfrutaremos de un sábado soleado, de temperaturas en ligero descenso, máximas en la costa que se moverán entre los 24 y algo más de 28 grados y viento del norte más intenso en extremos este y oeste. También veremos algunos intervalos dispersos en los municipios del oeste de la isla de La Palma, la nubosidad más destacable especialmente a primeras y últimas horas, en parte de la comarca este y por el norte cielos despejados en la cumbre y en Medinés a partir de unos 1.100 metros de altitud, temperaturas en ligero descenso y viento del norte más intenso en la zona de Punta Gorda y Punta Llana. Muchas nubes por el norte de La Gomera, especialmente a primera hora de la mañana, en el resto numerosas horas de sol, temperaturas en ligero descenso y aún así no es descartable alguna máxima alcanzando y superando los 27-28 grados en puntos del sur y del oeste. Sí, los poco nubosos despejados en las cumbres y el este de la isla de La Palma, veremos algunos intervalos de buen tiempo en los municipios del sur y del oeste y al igual que hoy, la nubosidad más destacable en los municipios del norte y del extremo nordeste en principio mañana sin mayores consecuencias. Temperaturas en ligero descenso, máximas entre 25 y algo más de 29 grados y tendremos vientos de componente norte, algo más intensos al sur de Anaga. Ese viento soplará del noroeste con intervalos de fuerte en el Teide cuando perderá intensidad durante la tarde. Muchas nubes por el norte de la isla de Gran Canaria, también en la capital, en principio mañana sin mayores consecuencias, nos acompañarán incluso gran parte de la jornada. En el resto, sábado soleado, de temperaturas agradables, máximas que en muchos casos por el sur van a superar los 28 o 30 grados y viento del norte más intenso en la costa de la aldea y la costa este. Intervalos de nubes bajas más compactas mañana en la isla Majorera, especialmente en la costa oeste y el norte de Jandía. Dejarán disfrutar de ratos de sol, especialmente por el sur y el este. Temperaturas sin grandes cambios y situación muy similar en Lanzarote con abundante nubosidad por el norte y el oeste, también en el archipiélago de Chinijo. El ambiente más soleado y agradable en el entorno de la capital y tanto en Lanzarote como en Fuerteventura tendremos vientos de componente norte que perderán intensidad durante la segunda mitad de la jornada. En cuanto al estado del mar, situación tranquila a lo largo de todo el fin de semana para disfrutar de la playa. Las olas más grandes llegarán a las costas abiertas al norte, donde tendremos mar de fondo del norte en torno al metro y medio de altura antes de finalizar. Vamos a ver rápidamente la previsión para la jornada del domingo. Jornada en la que las nubes van a ser las protagonistas, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y en la isla de la Graciosa. Incluso no son descartables algunas gotas a primera hora de la mañana. En el resto, cielos poco nubosos despejados con algo de nubosidad de tipo bajo, principalmente anclada a primeras y últimas horas por el norte de las islas. Temperaturas sin grandes cambios y viento en general de componente norte entre flojo y moderado. Ahora sí, finalizamos con imágenes del archipiélago. Empezamos con el ambiente nuboso esta mañana por el norte de la isla de Gran Canaria. Esa panza de burro que incluso nos dejaba algunas lloviznas. Lloviznas, lluvias débiles también que se registraban durante la mañana en el nordeste de Trelife. Vemos imágenes desde Tegeste y terminamos con una imagen aérea espectacular de la isla de La Palma de la tarde de ayer, fin de semana en general de tiempo estable, a la espera de posibles cambios que llegarán a mediados de la próxima semana con un repunte acusado de las temperaturas. Aquí terminamos, que pasen un feliz fin de semana.